Buenas noches y bienvenidos al debate decisivo, el último entre los candidatos a la gobernación del país. El país ahora mismo está como Jumanji y una de estas seis personas dice tener la babilla para capitanear este barco. A solo 11 días para que tú acudas a las urnas es ahora o nunca. Esta es la última guachafita para demostrar quién es el candidato menos malo. Vengo a hablarte a ti, a contestar tus preguntas, no las del moderador o de los periodistas que ya me tienen bastante encabronado con sus comentarios. Hoy vengo con flow de Antiguo Testamento. No me la voy a dejar montar por nadie. Somos la mayoría. Podemos ganar. Arriba la dignidad. Desde el primer día dije que los fondos federales son el corazón de este país. Yo traje un montón de fondos federales y esos fondos eran federales y estaban asegurados por el Congreso porque son fondos federales. Si usted llega a la fortaleza, ¿qué haría? ¿Reconsideraría su manera de vestir en su diario vivir, sobre todo cuando está manejando situaciones serias del país o se seguiría vistiendo como un maestro de religión? El hábito no hace al monje, eso dice el refrán. ¿Qué rayos tiene que ver si no me quiero trajear? Allá en el norte Donald Trump se pone traje todos los días y mira cómo nos tiene con esta patria partida. Los ñames con corbata aquí no se quedan atrás. Si quiere hablar de traje, ahí está Cebedo Vilá. Yo me quedo en camisa porque mi flow es valiente. Mi vestimenta se quedará como yo, independiente. Bueno, yo no sé si preguntarle o no al doctor César Vázquez por qué le empezó diciendo a la cámara que le iba a contestar a la gente que le saliera de los cojones, ahí de los maquetoncitos. ¿Le hago las preguntas o no? Las puedes hacer, Rubén. Yo decido si las contesto. Ah, bueno. Pues la gente lo juzgará por lo que usted haga o diga. Yo hago lo que me da la gana, como Bugs Bunny. Es que aquí no hay falta de fondo. O sea, esto no es cuestión de fondo. Es más, ahora mismo se están destinando unos fondos federales que nos van a salvar y que lograrán el acceso a internet en sus hogares para que puedan estudiar, conectarse y ver mi serie favorita de todos los tiempos, Cobra Kai. Así que los fondos están. Lo que hay que hacer es ejecutar. Pero si yo no he visto Karate Kid, ¿puedo ver Cobra Kai? No, 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 no. Seguro que no. Seguro que, seguro que, ¿cómo que no ven? Hay que ver Karate Kid. Es una joya cinematográfica que te enseña la disciplina del señor Miyagi. Si no la has visto, te vas a perder. Y yo no pierdo. Yo soy el Daniel San de esta contienda. A regreso, los candidatos le responden a Rubén Sánchez en el debate decisivo. Tú tienes razón en eso, Pedro. Tenemos tanta necesidad. Y hay los fondos federales. Y después nos vamos a janguear. A celebrar la victoria con parranda. Le llegamos a casa de César Vázquez y lo ponemos a bailar la pelúa. Se la damos sin mascarilla. Y le tosemos la cara. Eso es. Por nuestra tierra bella, por Puerto Rico. Soy Jennifer González y apruebo esta parranda. Es verdad que a la gente que sabe que está atrás cuando le da con hablar, le dan ataques de carraspera cuando mienten. Bueno, yo no me doy por aludido por eso, porque yo estoy confiado del buen trabajo que estamos haciendo con la segunda... Y precisamente sé lo que Puerto Rico necesita en estos tiempos tan difíciles para salir del hoyo en el que estamos. ¿Hay alguien en este estudio y de los televidentes que se crea que ese traje que usted tiene no es copiado? Cuando yo a hablar de educación, se me pregunta por mi traje. Cuando yo a hablar de la junta, se me pregunta por si me hago risos o no. Yo creo que estamos en un momento donde hay que ser serios con respecto a este asunto. ¿Por qué no le preguntan a Pierluisi si se pinta el pelo? ¿O por qué no le preguntan al Armado por qué se afeita el pecho? Charlie sale sudado en todos sus anuncios y nadie le dice nada. Yo pertenezco a un partido que nunca ha sido señalado. Que nunca ha tenido una multa. Ni siquiera nos dan tickets de parking. Que siempre que paga un parquímetro, está pendiente echar la peseta para no pasarse. Somos honestos y por eso no nos quieren. Vamos al próximo turno para César Vázquez. ¿Qué dice la rueda? Aliezer Molina, adelante. ¿De dónde tú sacas tu flow para hablar de la forma que le hablas a la gente día a día? Ahora mismo le explico pa' que usted pueda entender que pa' tener este flow, señor, pa' eso hay que nacer. Crecer en el combate. No descansar ni un rato y saber que uno es gigante aunque mida 5'4". Luchar por lo que crees estar al lado de la gente y apoyar las propuestas como la mía, independiente. Así concluimos este debate decisivo, el último entre los candidatos a la gobernación. Gracias a los equipos de los candidatos, a los candidatos y a los colegas Rubén Sánchez y Joan Isabel González. Esta posiblemente sea la elección más importante de tu vida. Estudia, vota bien y trata de no embarrarte en la urna. Ahora continuamos con la cobertura de Telenoticias rumbo a Voto 2020. Buenas noches y hasta la próxima.